a su luz admirable y nos hizo real sacerdote, aleluya, gloria al Señor que ahora, porque hemos sido escogidos para el pueblo de Dios, aleluya, guardamos nuestras vidas espiritualmente, físicamente, aleluya, para comprender su palabra bendita, porque Él prometió en su palabra estar con su pueblo, aleluya, con ese pueblo que de un principio lo sacó de la tierra de Egipto para llevarla a un lugar donde fluía leche y miel, donde había guerra, batalla de cada ministro, de cada profeta, de aquellos escogidos para la gloria de nuestro Dios. Ellos caminaban por una tierra, por una tierra terrenal donde fluía leche y miel, aleluya, pero Él ahora en este tiempo nos ha escogido para predicar su palabra, para llevar, aleluya, de las tinieblas a la luz a muchas almas que están en opresión del enemigo, que ya no sienten paz en su corazón, que ya no sienten alegría para vivir en esta vida. Pero Dios, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, Él incrustó nuestras vidas de las tinieblas a la luz, a esa luz admirable, en ese Dios poderoso, en ese Dios que toca los corazones, aleluya, como hizo con Pablo. Siendo este varón un soldado romano, aleluya, de ciencia, de sabiduría, intruido por ese gran estudiado de la Escritura Gamaliel, Él fue estudiado, caminó en el ejército del soldado romano, un hombre con educación, un hombre, aleluya, responsable de sus actos. Pero ahí se cumplió la palabra de nuestro Dios. Él fue tumbado, aleluya, por el Dios Todopoderoso, para que Él le sirviera en su camino, aleluya. También llegamos a la conclusión que Pablo, aleluya, perseguía a la Iglesia de Cristo. Pero no perseguía solamente a la gente, a las mujeres, a los niños, gloria a Dios, sino perseguía al dador de la ley, al poderoso Jesús de Nazaret. Aleluya, que cuando Él pasaba, aleluya, llegaba a los lugares a predicar la palabra de Dios. Aleluya, mucha gente era alcanzada por su poder. Aleluya, y nosotros en este tiempo, desde que hemos llegado a nuestra vida, al conocimiento de la verdad y de la justicia, encontramos a ese Dios Poderoso, a ese Dios que aún restaura, aleluya, nuestros órganos interiores, gloria al Señor. Y nos da fuerza para seguir batallando en esta vida. El Señor Dios Todopoderoso alcanzó mi vida, gloria a Dios, porque mi vida era, aleluya, un acontecimiento de viviendo con un alcohólico dogadicto, aleluya, de pleitos callejeros, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre, porque en una ocasión fui alcanzado por nuestro Dios. Aleluya, y conocí la verdad, y la verdad me hizo libre, aleluya. Hace 30 años, hermanos, estoy caminando en el camino del Señor, con luchas y pruebas, batallas, aleluya, y tempestades que me rodean. Pero el Dios Todopoderoso me ha dado fuerza, porque nos ha enseñado que el pueblo de Dios debemos de batallar, debemos de estar en batalla cada día, aleluya, y todos los golpes de la vida nos hacen fuertes para seguir su camino. Hoy, santo, eres tú, mi Dios Poderoso. El pueblo de Dios estamos en victoria. Profesamos estar en victoria al pueblo de Dios. Aleluya. No encuentran paz en el corazón, porque hay muchos hogares, aleluya, donde falta la unción maravillosa de Jesús, de la luz admirable, de esa luz que quiere sacarte de las tinieblas. Gloria al Señor. Profesamos un Dios Cristo, un Dios Cristo, aleluya, que apareció en la cruz del Calvario. Murió y resucitó al tercer día, y pudimos ver su gloria por medio de su palabra. Testificamos a ese Dios Poderoso, y cuando se refiere al pueblo de Dios, se está refiriendo hombres, mujeres, jóvenes y niños. Bendito sea su nombre, porque Él sigue siendo poderoso. Y Él viene pronto, Él viene pronto por una iglesia, aleluya, vestida de santidad, vestida de lino fino, aleluya, y podemos ver en el caminar de Cristo, en este tiempo. No lo podemos ver visiblemente, pero lo sentimos dentro de nuestro corazón. El Dios Todopoderoso está, aleluya, con todo aquel que está escuchando esta palabra, aleluya. El Dios Todopoderoso quiere salvarte, quiere darte vida, vida en abundancia, porque el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino para dar vida, y dar vida en abundancia. O Isamaquima, O Rabaquizolaba, Santo tu nombre, Señor, aleluya. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, aleluya. Estamos en este programa de Mujeres Virtuosa, para darte palabras de aliento, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, están surgiendo muchas enfermedades, malignas que te llevan a la muerte, aleluya. Muchas enfermedades, muchos problemas, mucha drogadicción, aleluya. Pero Poderoso es Dios, que quiere salvar a la humanidad, quiere salvar a la creación, que Él un día formó, allá en el principio, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Jesucristo quiere llevarte de las tinieblas a la luz, para darte una vida santa, una vida, aleluya, de amor, y de tranquilidad, a tu familia. Oh, santo es tu nombre, Él vino a nuestras vidas, y nos colmó de bendiciones, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, gloria al Señor, aleluya. Él también dice, hermanos, en las Escrituras, aleluya. Gloria al Señor, gloria aquí, yo estoy a la puerta, el que llamare, si alguno, viene a mí, escucha mi voz, yo le abriré, aleluya, la puerta, entrará, entraré a Él, y cenaré con Él. Gloria al Señor, aleluya, porque Él es fiel a su palabra. Gloria al Señor, estamos en los últimos tiempos, gloria a Dios, estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el pueblo santo, aleluya, aquel que nos llamó, aleluya, para que anúncieme las virtudes de Él, para que sea llamado a la luz, admirable. Gloria al Señor, Él no quiere que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna, aleluya, por su misericordia fuimos alcanzados, por su misericordia, fuimos alcanzados de las tinieblas a la luz. Pueblo, pueblo que me estás escuchando, aleluya, alimenta tu vida, aleluya, al predicar las virtudes de Aquel que os llamó, aleluya, de las tinieblas a la luz. Un llamado divino, porque el llamado de Dios es divino, porque viene de lo alto, porque viene de lo alto, bendito sea el nombre de nuestro Dios, escucha la palabra de Dios, porque dice, si alguno oyer hoy mi voz, no cerrar su puerta, aleluya, porque yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, gloria al Señor. Él te dará la corona de vida, la corona de justicia, aleluya, cuando Él venga por su pueblo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vemos tu gloria.